Gracias, gracias, de verdad que, de verdad que, muchas gracias, muchas gracias a la cabaña, muchas gracias. David, muchas gracias. Sí, sé que te fuiste cansador, destrezador ahorita. Relajado, relajado, muchas gracias. No sé si tengamos por ahí la botella, por favor. Sí, bien, a ver. Tengamos ahí la botella. Vamos a llevar a cabo una dinámica. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para iniciar. En la botella. El director de castigo, ya sea show, beso, o qué le gustaría una cosa. O cachetada. Es prenda, beso. O nalgada. O nalgada. Sí, ¿no? Mayita, ¿cómo era? Prenda, beso, dado, tequila. Pero dice él que va a ser con cachetada para que se hagan más cámaras. Sí, exacto, sí. O sin cuero o cachetada, ¿no? ¿Se encuerda? ¿Chos o cachetada? Exacto, exacto. ¿Me gusta? ¿Qué piensas, Jessy? Me parece perfecto. Ya sé si prepara. A ver, vamos a ir preparando. Vamos a ir preparando, señor. O sea, no te importas. Vamos a ver. ¿Y cómo fue la dinámica? ¿Y cómo bajaste la botella? ¿Cuál era el problema? Ah, este manda y este BDS. Este manda y este BDS. Porque ve como el mío. Por favor, Adrián. A ver, vamos a iniciar, a ver. Vamos a iniciar. A ver, Adrián, por favor. ¿De saber cómo se hace? ¿De saber cómo se hace? ¿De saber cómo se hace? ¿De quién es? ¿De qué tiempo? ¿De qué tiempo? ¿Do No voy a dar los niños. Beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Yo sé que tú tienes. Yo sé que tú tienes, dame. Yo sé que tú tienes. A ver, Maquita, por favor. Sí, sí. Entiértanme. ¡Déjate querer! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡No estábamos grabando! ¡Que se repita beso! ¡Que se repita! ¡Se vio muy chapa! ¡Se salió el sistema! ¡Se fue al internet! ¡No, acá! ¡No, acá! Jessy manda. Jessy manda. Así, a tu primo aporte. ¿Qué le mandas a hacer? ¿Qué quieres? ¡Quiero miedo! ¿Peso? ¿Tú? ¿Yo? ¿O tal vez? ¡Yo! ¡No! ¡Peso! ¡Peso! ¡Pas! 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 ¡Pap! 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 ¿Dónde está el gorro? Yo te grabé todo el tiempo Nada más quiero que canalices eso ¿Ah sí? Claro Pero como yo mando, eso va a ser aquí ¿A dónde? Aquí No, no quiero que te olvidas No quiero que te olvidas Sí, me hago un beso Sí A ver beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso negro Beso negro A ver, siguiente pregunta ¿Otra vez yo? Maya a ella, que queda ahí nada más entre ustedes Cuatro, ¿no? Sí, sí Maya a ella Contigo ¿Cómo hace la vez? No, soy ella Mándame Ahora tú, ahora tú la mandas a mi ¿Tú la mandas? Tú la mandas a mi ¿Tú la mandas? Sí ¿Dínes? ¿Dínes? Todos ¿Des, tres, dos, dos, tres o cuatro? ¡Con 30! Si, si lo vemos como 30 covilles, eh, nada más piensen en eso, eh. Hay como 30 covilles, eh, o sea, no puedes pensar en uno de ellos, eh. A mí ya me ganaron un huevo, ya la verdad. ¿Mucho? ¿Mucho? Sí, claro. ¿Morena? ¿Quién es malo? ¿Ayuda la de acá? Un aplauso a la de acá, la de acá, la de acá. ¡Eh! ¡Chom! ¡No malo, chom! ¡Gira! ¡Ah! ¡Gira la de acá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡A ver, déjame por un lado! ¡No sabes! ¿Qué te has aunado? ¿Qué güey eres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es un oso blanco, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Como Jalisco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De verdad, de verdad, que estas mujeres son de ustedes, realmente no lo pasamos a mal, porque si no, aquí no, no lo están. ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Eso que es un oso blanco! ¡Es un oso blanco, güey! ¡Por eso te pagué, güey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! agradecerles, vamos a agradecer nuevamente a la campaña y a su aplausos por el uno de los dos. Gracias, gracias a la gente. Gracias a la gente. ¿Cuáles son las próximas presentaciones de Bama Cruz? Veracruz. Veracruz. Tenemos el 17 de junio. ¿Cierto, no me he visto? Veracruz, Tijuana y los Capos. Veracruz, Tijuana y los Capos. Así que estén pendientes de la fecha para que vayan a ver. Y bueno, tomando una foto, así que un abrazo a su perrito y los autógrafos y todo para que nos recuerden. ¿Y pueden dar un radio especiales para que digan? Claro, me pueden seguir en Instagram como chocodad.com en Instagram como y en Facebook y en Facebook y en Instagram como y en Instagram como con mayúscula B S Y y en Facebook. Muchas gracias. con la invitación, la verdad es que estoy más que extasiado, porque este proyecto de Bado Aguirre nació hace algunos años, y con estas niñas, pues nos estamos llevando al 100%, y para Bado Aguirre, pues ahorita viene programas, viene una canción que vamos a hacer con Petra, y pues vienen bastantes proyectos que realmente sin estas niñas, o sea, sin el talento de decir, o sea, yo llego al extremo y estoy comprometida con el proyecto de Bado Aguirre, no se podría hacer realmente posible, pues muchas gracias también aquí, Armonía Latina que nos está invitando, y pues que bien, pues yo creo que nada más el éxito mi queridísimo hermanito ¿no? y pues gracias por invitarnos y también ahora sí les voy a pedir un aplauso aquí al cuello de aquí, ¿cómo se llama? David, gracias David por las salidas y por las chelas, ¿eh? porque la gente aquí va a ser la cena, ¿no? aquí va a ser la cena de las tardes, así que pues gracias, vamos a seguir con estos mis cochitos gracias, gracias gracias, hermano, realmente queremos agradecer a todos los asistentes a todos los amigos que están conectados en las redes sociales, yo soy su amigo Coco, siempre estaré a sus órdenes agradecemos muchísimo, muchísimo esta bella entrevista algunas palabras para finalizar la entrevista sí, claro, no se olviden de seguir nuestra página Pad Pad Kids, que es muy importante donde subimos las cápsulas realmente síganos, compartan que es muy importante, denle like sus comentarios también son sumamente importantes y bueno, también quiero que le de un aplauso al manager Ángel Mendieta que está el canal de todos Marita, por favor chicos, usted tiene muchas ganas también si gusta contratarnos para el show estamos ahí, bien puestos para ir a cualquiera de sus lugares a ir a hacer un De Bruyere y hacerlos que se exciten al máximo si, yo me gasto 8 días con ustedes sí, por favor, síganos por favor, les voy a decir les voy a decir una cosa luego se ponen a ver nuestros videos y nos dan likes, y eso nos pone muy tristes porque la verdad, nosotras siempre le estamos echando muchas ganas a la página y les ponemos super atención entonces yo creo que en atención a eso esperamos que también ustedes nos den like y nos compartan, ayúdenos a compartir ayúdenos a hacer esto grande y ustedes saben que nosotras cumplimos ahora les vamos a regalar una cena y posteriormente vamos a seguir haciendo dinámicas en donde podamos implementar que toda la gente venga a convivir con nosotras y les podamos regalar algo de nuestra parte no, sí, muchas gracias muchas gracias ¿de tu parte o de tu persona? ¿de las dos? de las dos perdón que son los valores del hombre y que les vean muy bien que tengan un super éxito y yo les voy a poner en mi hand les voy a dar un detalle espero les guste y que sigan con tu éxito muchas gracias muchas gracias yo sí, yo vea gallita muchas gracias muchas gracias a ustedes de todo el corazón unas pequeñas angelicales como lo ha dicho siempre muchas gracias muchas gracias un fuerte aplauso una buena presentación de las cosas bellas todas una foto con todos muchas gracias sin cuidado gracias gracias a todos por comunicarnos muchísimas gracias gracias a las dos de aquí sigan a tu para el mismo radio dos de aquí son semillatera se vino el coco a sus órdenes siempre están siendo pero con agua de coco agua de coco presente nuestro amigo y gran amigo Javier Bastida muchas gracias hermano por el apoyo por la competencia la cabaña por favor muchísimas gracias por estas atenciones muchas gracias estaremos muy pronto transmitiendo cosas muy interesantes con estas bellas niñas no se los voy a dejar porque estaremos muy apetiendo gracias a ustedes una foto para una foto todos para que todos encuerados se van quitando su ropita la otra